La España de Jalapino Y la luna es un sano puñal Sobritita la muchacha Ahora en el sur de los hombres Matará a la cucarachia Y ya mataron al gozano Todita la muchacha Ahora le tocan los hombres Matará a la cucarachia Matando a la cucarachia La cucaracha se mata A mis salidas y a mis soldores A mis salidas y a mis costores A mis salidas y a mis soldores A mis salidas y a mis soldores Matará a la cucarachia A mis salidas y a mis soldores 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 Bueno y con carajitas, bueno y tu piso Ella mataron la hermosa lucha Otidita la muchacha Ahora le tocan los hombres Matar a la cucaracha ¡Vamos! ¡Todos! La cucaracha se mata así A pisadita y a pisotones, a pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones, a pisotones, a pisotones Bueno y con carajitas Bueno y con carajitas Bueno y con carajitas Bueno y con pisotones Bueno y con carajitas Bueno y con carajitas Bueno y con carajitas Y con carajitas Bueno 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 y con carajitas Coke, Coke, arroz con camarón Coke, Coke, arroz con camarón Arroz con camarones que se los están presentando vivos y familia